Que la crisis económica está golpeando fuerte a las clases más desfavorecidas lo venimos repitiendo por activa y por pasiva. Que esta crisis se debe principalmente al modelo económico neoliberal capitalista apoyado en la desregulación financiera que ha impulsado políticas de crecimiento insostenible es una evidencia más que palpable. Y bajo la dictadura de este sistema neoliberal impulsado por el PNV, el PSE y el PP hemos llegado a esta situación. Y uno de los aspectos más dramáticos de esta crisis la encontramos en las personas desahuciadas. Desde el comienzo de la crisis se han practicado más de 9.000 desahucios en Euskal Herria. Los últimos datos publicados al respecto son muy significativos. Solo en el primer trimestre de este año se practicaron 968 desahucios en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En Afarroa, la plataforma de afectados por las hipotecas habla de 370 ejecuciones hipotecarias en 2011, lo que acumula más de 1.300 desahucios desde el inicio de la crisis. Es evidente la tendencia al alza de los datos y que el número de desahucios es cada vez mayor, lo que traerá terribles consecuencias. Está claro que el problema de los desahucios es muy grave, ya que los bancos que tienen grandes ganancias y, aun así, cuando fallan en su gestión reciben cuantiosas ayudas económicas, dejan en la calle a ciudadanos y ciudadanas por no poder hacer frente a las hipotecas, acumulan viviendas vacías que no se destinan a la función social para la que fueron construidas y, para colmo, contabilizan como activos tóxicos en las contabilidades de las entidades financieras por estar valoradas bajo el prisma de la especulación. Ante esta situación, debemos tener claro que el problema de los desahucios no es sino una mera consecuencia de la nefasta política que se ha venido practicando en materia de vivienda y, por eso, debemos entenderla como parte de un problema global. Y, ante esta alarmante situación, ¿qué hacen el PNUDP de Urcullu, el PSE de López y el PP de Basagoiti? Nada. Miran hacia otro lado como si esta grave problemática no fuera con ellos y el problema de los desahucios si las personas desahuciadas se limitara a una cuestión privada entre él o la ciudadana afectada y la entidad financiera. Pero nada más lejos de la realidad. El PNUDP, el PSE y el PP hacen la política de la destruz. Se esconden, miran hacia otro lado cuando no apoyan ejecutar dichos desahucios. Estos tres partidos políticos, afines a la banca, se sitúan de su lado, dejando totalmente indefensas a miles de personas que se ven en la grave situación de tener que abandonar sus casas. Urcullu, López y Basagoiti, el hijo del banquero, priorizan las ayudas a los bancos inyectándoles millonarias cantidades de euros para sanear las consecuencias de su nefasta gestión. Sin embargo, son incapaces de buscar una salida digna al problema de las personas desahuciadas y no hacen sino agudizar el problema. Medidas como Echelán, propuesta por Cuchabank, o el Servicio de Intermediación del Gobierno Vasco no son más que un burdo lavado de cara por parte de las entidades bancarias que tienen una responsabilidad ética máxima en la situación creada con los desahucios y que en estos planes no se comprometen a nada. Asimismo, desde Euskal Herria Bildu queremos llamar la atención sobre el despropósito que supone que desde Cuchabank y las tres cajas que la conforman, entidades públicas estas, se ejecutan desahucios.